Melinda Gates decidirá en dos años si continúa codirección. Su mediático matrimonio está llegando a su fin, al igual que su innovadora asociación en el ámbito de la filantropía mundial. La Fundación Gates anunció el miércoles que Bill y Melinda Gates seguirán trabajando como copresidente durante dos años, pero que ella dejará el cargo al cabo de ese tiempo si su acuerdo no funciona. Se trata de un plan de contingencia destinado a garantizar una transición suave para la Fundación que gastó más de 50 mil millones de dólares en las últimas dos décadas para combatir la pobreza y las enfermedades. También garantizaría que Melinda reciba recursos personales de Bill para su propia labor filantrópica que estaría completamente separada de la dotación de la Fundación, dijo la organización en su blog. Bill asumiría entonces la plena administración de la Fundación Gates, a la que la pareja se refería a menudo como su cuarto hijo. Fundada en el año 2000, la Fundación Gates se convirtió en una de las fuerzas más poderosas e influyentes de la salud pública mundial. El año pasado destinó más de 1.700 millones de dólares a combatir la crisis humanitaria. El anuncio del miércoles también se produce después que el millonario inversor Warren Buffett dijera en junio que renunciaba a su puesto de administrador de la Fundación Gates y que donó la mitad de su riqueza a la filantropía desde que se comprometió hace 15 años a ceder su fortuna por dirigir Berkshire Hathaway. Bill y Melinda Gates solicitaron el divorcio en mayo tras 27 años de matrimonio, pero se comprometieron a continuar su labor filantrópica juntos. Con este fin, ambos se comprometieron el miércoles a aportar otros 15 mil millones de dólares a la Fundación Gates, su mayor contribución desde el año 2000. Estamos siendo censurados. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Youmaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. ¡Gracias!